Agentes de la Dirección Central Antinarcóticos, DICAN, del Comando Regional Noreste, ocuparon a un joven una paca de marihuana y más de 30.000 pesos, en un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle D del sector Las Colinas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según el informe policial, el detenido es el joven Luis Jiménez, a quien le ocuparon una paca de marihuana con un peso de libre y media, y la suma de 31.700 pesos en efectivo. Los agentes policiales se negaron a ofrecer más detalles sobre este hecho. En tanto, el detenido y el ocupado se encuentran en poder del Ministerio Público. NTN, Robinson Palancó.